Los Anillos de Poder es una serie que precede los acontecimientos que vimos en El Hobbit o en El Señor de los Anillos. Su historia se ubica en la segunda edad del hombre, miles de años antes de la mayoría de los sucesos que hemos visto adaptados al cine. El centro de esta historia estará enfocado en la elaboración de los Anillos de Poder. ¡Exacto! Esos que Sauron utilizó para tomar el control del mundo a través del Anillo Único. En la serie podremos disfrutar con la versión más joven de algunos personajes que ya aparecieron en las películas, como Elrond y Galadriel. Tal vez no todos los que nos gustaría, pero sí varios de ellos. Y antes de contarte de qué va la serie, te dejo una data suculenta. Cuando se lanzó el tráiler de la serie en la San Diego Comic Con, los fans se fijaron en un misterioso personaje rubio de rasgos muy bellos. Lo identificaron como el actor Anson Bond y comenzaron a especular que se trataba de Anatar, Señor de los Dones. El disfraz con el que Sauron se infiltró entre los herreros elfos para hacerse con los secretos de la forja de los Anillos de Poder. Pero de acuerdo con Lindsay Webber, productora ejecutiva de la serie, esto no es cierto. En declaraciones a los medios dijo que el personaje de esa escena es interpretado en realidad por Bridget Sisson, a quien ya conocemos de la adaptación de Convoy B-Bond de 2021. De momento no sabemos si Sauron aparecerá o no. Lo que sí sabemos es que todos los implicados en la serie disfrutan mucho con las especulaciones de los fans. Tanto así que la productora nos lanza un nuevo cebo y nos indican que este personaje tan llamativo está viajando lejos hacia el este desde las tierras de Ron. Ese es un guiño para alguien muy fanático. En cuanto a la simnosis oficial de la serie, dice lo siguiente. Y ojo, este drama épico está ambientado miles de años antes de los acontecimientos del Hobbit y el Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. Y llevará a los espectadores a una época en la que se forjan grandes poderes. Los reinos se alzaron a la gloria y cayeron en la ruina. Se pusieron a prueba héroes improbables. La esperanza pendía del más fino de los hilos. Y el mayor villano que jamás haya salido de la pluma de Tolkien amenazaba con cubrir todo el mundo en la oscuridad. Comenzando en una época de relativa paz, la serie sigue a un conjunto de personajes, tanto conocidos como nuevos, mientras se enfrentan a la tan temida reaparición del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las montañas brumosas, pasando por los majestuosos bosques de la capital Elfa de Lindon, hasta el impresionante reino insular de Númenor. Y llegando a los lugares más recónditos del mapa, estos reinos y personajes forjarán legados que perduraran mucho tiempo después de su desaparición. No sé a ti, pero a mí se me pone la piel de gallina solamente leyendo estos párrafos o viendo los diferentes trailers que Amazon ha compartido de la serie. Y antes de acabar, sería oportuno hacer un recuento de los 20 anillos que se mencionaron en la historia del Señor de los Anillos. ¿Lo recuerdas? ¿Crees que veremos alguno de estos anillos en el transcurso de la serie? ¿O serán otros totalmente distintos, además de otros artefactos de poder? La verdad promete mucho y espero que no nos decepcione. Yo soy Diana y te doy las gracias por acompañarme un día más con las noticias más curiosas de nuestras series y películas favoritas. Recuerda seguir el canal y darle a la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos. Nos veremos pronto.